Este 18, celebremos juntos. Bueno, ahora sí. Buena pregunta. No había estudiado antes. Mi corte favorito es la punta paleta. Sacando el nervio al medio, dos vueltas, buenísimo. Tengo menos ritmo que una botera, pero me gusta la cueca en sí para mirar. Realmente voy a la fonda intercomunal, no sé cuál es el nombre que tiene. La consentía, la consentía. No hay ni prohibido, no sé. No, 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 no sé. Este 18 compartamos responsablemente. Felices fiestas patrias a todos los cruzados. estado listo. No. Claro. ¡Gracias!